Amigos de Misión Motor, amigos de Autos en Imagen, los saludamos desde Niza, Francia, donde nos dimos cita para manejar el Porsche Macan totalmente eléctrico. Sí, esta camioneta que ha sido todo un éxito para Porsche, llega en esta segunda generación como un vehículo completamente eléctrico. Este Porsche Macan se presentó hace tan solo algunas semanas en el Auto Show de Nueva York y estará disponible en dos versiones. Macan 4 con una autonomía de hasta 613 kilómetros, 408 caballos de fuerza y Macan Turbo. La versión más potente con 639 caballos de fuerza y una autonomía de 591 kilómetros, con una aceleración de 0 a 100 en tan solo 3.3 segundos. Porsche Macan es el segundo vehículo eléctrico de la marca después de Taycan, pero el primero que se diseñó a partir de un modelo ya existente. Vamos a conocer este Porsche Macan 100% eléctrico. Porsche Macan EV presenta algunos cambios en su exterior que más que contribuir a la estética, contribuyen a la aerodinámica. De esta manera, pues mejoran su autonomía. Es un vehículo de 4.7 metros de largo, 1.9 metros de ancho y 1.6 metros de alto. La diferencia que encontramos entre Macan 4 y Macan Turbo es mínima. En el frente y si observamos bien, la configuración de la zona de los faros de niebla cambia. En Macan Turbo están divididas en dos partes, los separa una pequeña línea de la fascia y en Macan 4 están integrados en una sola unidad. Otra de las diferencias entre estos dos modelos es que la versión Turbo incluye el logo de Porsche en blanco y negro. Este logotipo que denominaron como Turbo Knight y que bueno, pues solo lo vamos a encontrar en los modelos Turbo de Porsche. Otra diferencia muy evidente es el toldo panorámico, el cual vamos a encontrar en la versión tope de gama, es decir, la versión Turbo. Fuera de esto y a la vista, ambas versiones se mantienen prácticamente iguales. Ambas calzan rines de 20 pulgadas, el diámetro de los frenos delanteros cambia también. En el caso de Macan 4 son de 350 milímetros y en la versión Turbo de 400 milímetros. El grosor es de 4 milímetros, de diferencia entre una versión a otra, 38 para el Turbo y 34 para Macan 4. Pero bueno, esto solo un ojo muy bien entrenado lo distinguiría. El interior nos recuerda mucho al Taycan. Ahora tiene tres pantallas digitales, dos de ellas de 10.9 pulgadas ubicadas en la zona central y del copiloto para controlar el sistema de infoentretenimiento. Aquí lo interesante es que el conductor no ve la pantalla del copiloto y esto pues con la finalidad de evitar distracciones. La tercera pantalla es para el cuadro de instrumentos. Tiene un tamaño de 12.6 pulgadas y bueno, pues aquí vamos a estar viendo toda la información del vehículo, como es pues la velocidad, el rango de autonomía, la velocidad a lo que vamos, etc. Algo que me sorprendió muchísimo y que es de mucha, mucha utilidad, sobre todo con el sistema de navegación, es el Head-Up Display de realidad aumentada que indica, por medio de flechas que se van integrando en el panorama real, pues prácticamente hacia dónde dirigirnos. Hablando del sistema de sonido, en Macan 4 de serie se ofrecen 10 bocinas con 150 watts de potencia y en la versión Turbo, pues viene ya con el sistema Bose de serie, aunque se puede elegir de manera opcional, un sistema Burmaster con sonido 3D con 21 bocinas y 1,470 watts de potencia. Una sala de conciertos personal prácticamente. Y bueno Cris, pues ya nos encontramos a bordo de Porsche Macan 100% eléctrico. Recordemos que Macan va a estar llegando en dos versiones, Macan 4 con una autonomía de 613 kilómetros, una potencia de 408 caballos de fuerza y una aceleración de tan solo 5.2 segundos en el 0 a 100 y una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. Macan Turbo, bueno, pues recordemos que el Turbo es una denominación, no porque el motor sea Turbo, esta versión tiene una autonomía de 591 kilómetros, 639 caballos de fuerza, el 0 a 100 en tan solo 3.3 segundos y una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora. Justamente, pues nos encontramos en este momento manejando Porsche Macan 4. Estamos en las calles y carreteras de Niza y justamente ahorita pues estamos yendo hacia Mónaco. Vamos a apostar a ver si ganamos y nos podemos comprar estos vehículos. Y es justamente aquí donde Macan se distingue de otros SUVs eléctricos de su categoría, ya que cuando aceleras la entrega de potencia lo hace de manera rápida pero progresiva y no con ese fuerte jalón que muchas veces pudiera pues llegar a ser invasivo. De igual manera, cuando sueltas el acelerador, pues no sientes ese frenado abrupto que a más de uno suele incomodarnos. Ya después de algunas horas de manejo y de haber transitado por caminos con curvas muy cerradas donde el auto se comportó de manera perfecta, con mucho aplomo, con mucha seguridad, pues resultado de su nueva tracción integral, así como a su nueva suspensión ahumática, pues recordamos que nos encontrábamos lejos del hotel sede y aunque aún teníamos 245 de los 591 kilómetros de autonomía que promete la versión turbo, pues ya comenzamos a mesurarnos con el acelerador y gracias al sistema de frenado y de rodamiento, pues pudimos ir regenerando las baterías y transitar por cerca de 50 kilómetros sin bajar los niveles de autonomía. Esto permitiéndonos llegar a nuestro destino sin ningún problema y con un rango remanente de 148 kilómetros. En definitiva, y después de haber convivido con este nuevo integrante de Porsche, nos queda muy claro que la marca ha encontrado la manera de cumplir con sus objetivos planteados para 2030 donde buscan que el 80% de sus vehículos sean eléctricos, pero eso sí, sin sacrificar la herencia de la marca y el manejo deportivo que el más exigente de los entusiastas busca. Pues este fue el primer acercamiento que tuvimos con Porsche Macan eléctrico. En algunos mercados, como el nuestro, las versiones a gasolina, como las versiones eléctricas, van a estar coexistiendo por algún tiempo, aunque las versiones a combustión, pues ya no se estarán actualizando y poco a poco irán saliendo del portafolio de productos de Porsche. Pero por lo pronto, vamos a poder adquirir ambas motorizaciones, tanto eléctricas como las versiones a gasolina. Macan 4 y Macan Turbo ya se encuentran anunciándose en la página de Porsche en México para que puedan ir haciendo sus pedidos. A partir de $1,778,000 pesos se podrá adquirir Macan 4 y a partir de $2,328,000 pesos Macan Turbo. ¡Muchísimas gracias! Gracias.